Hola que tal amigos, soy Chicles Pateiro El día de hoy voy a tocar la canción Me emborraché, de los delincuentes de lujo Letra y música de Mente a Cinar, si no me equivoco Ahí me dejan un comentario a ver que les parece Ahí a ver que cómo Vinal de hoy voy a tocar la canción Por fin no me equivoco Paraimmersos son losculos Descargaderás Y ahora voy a tocar la canción Ya no me equivoco La canción teเหb aquele En la canción te la Gloria Ya no me equivoco Y ahora voy a tocar la canción En la canción te va a tocar la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!